Hace dos días me rayaron mi camioneta. Jamás pensé que ese odio llegaría tan lejos. Descubrí quién fue. No es un rayón así de tantito, es un rayón que lo hicieron con maldad. Si sabías que aquí en el edificio hay cámaras, allá también hay cámaras. No que tan cristiano. Si alguien pasaba, te veía y dándole. Sí fui yo, aquí haciendo esto sí fui yo. ¿Por qué la neta? Te mereces eso y más, ¿sabes? Ah, me lo voy a... Pues si quieres se lo puedo comprar por mi madre. Hace más de un mes me compré mi primera camioneta. La verdad es que recibí muchos mensajes de odio diciendo que no me la merecía. Tristemente, hace dos días me rayaron mi camioneta. Jamás pensé que ese odio llegaría tan lejos. Gracias a Dios tengo cámaras de seguridad en mi casa. Y lamentablemente descubrí quién fue. Y hoy sí quiero preguntarle por qué lo hizo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lupita. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Más o menos. Más o menos, sí. Sí, pues vengo a... ¿Que te lave el carro? No, 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 no. De hecho, hablando de camioneta quería hablar contigo. Fíjate que hace como, pues sí, dos días. Ahora la neta no la sé exactamente, pero me rayaron mi camioneta. ¿Cuál? La Mercedes. ¿En serio? Ajá. Ese día, pues ya sabes que te la traje yo aquí a lavar contigo. Sí, ya se estuvo limpiando. Pues ese día fue cuando me la rayaron. Y la neta no es un rayón así de tantito, es un rayón que le dieron con ganas, o sea, que lo hicieron con maldad. Y la neta yo quería preguntarte si tú sabes quién lo pudo haber hecho, porque tú eres el que se la pasa aquí. Tú fuiste el único que pudo haber visto quién rayó esa camioneta. Vengo aquí a que tú seas sincero y que me digas quién me la rayó. Cuando la lavé ese día no tenía ningún rayón ni nada. Yo pensaba que eras diferente. Porque yo... No, no, no. ¿Nunca has escuchado esa frase que uno nunca termina de conocer a las personas? La he escuchado un par de veces, pero no se aplica en este caso. Yo siento que fuiste tú. Yo realmente ya me estoy involucrando un poco más en la realidad cristiana. No quiero problemas, no quiero... Ah, eres cristiano. Este gobierno cristiano. Sí, no manches, y rayando carros. ¿Aló? Yo sé que fuiste tú. Pero pues quién te dijo, o sea, cómo te aseguro que fui yo. Ok, tú dices que eres muy religioso, ¿no? Siempre de lo que cabe. Igual todos los días se levantan. Ah, fíjate. ¿Qué dices? Todos los días me despierto a ver quién le rayó el carro por malicia. ¿Por qué simplemente no me dices? ¿Sabes qué? La neta, sí te lo rayé. O sea, de neta no te tienes que hacer la víctima. O sea, yo sí quiero saber por qué lo hiciste. Desconozco yo por la parte de mi religión. No te lo puedo jurar. ¿Solo falta que me lo jures por tu madre? No, no me atrevería a tanto. Ni por tu madre lo jurarías. Pues si quieres te lo puedo jurar por mi madre. De hecho, no. Yo no haría... ¿Y por qué estás tan nervioso? Ah, por lo mismo de que no sé por qué me culpas a mí. ¿Sí sabías que aquí en el edificio hay cámaras? Allá también hay cámaras. Pues son edificios. Creo que lo tendrías que saber, ¿no? Por lógica que hay seguridad, que hay cámaras por gente como tú que puede llegar y rayarlo. Y en las cámaras. ¿Quieres que te hiciera una neta? La neta, sí fui yo. Al chile haciendo una neta, sí fui yo. Como tal, sí fui. ¿Sabes? No que tan cristiano. En qué te iba viendo. Si alguien pasaba, te veía y dándole. ¿Qué te hice yo, la neta, para que me rayes así el carro? Y me da triste, me da coraje a su vez que lo haga. ¿Por qué? ¿Por qué, la neta? Te mereces y más, ¿sabes? Ah, me lo mereces. Por soberbia. ¿Por qué cuando yo nunca te he hecho... ¿Por qué si yo nunca te... ¿Por qué yo nunca te he hecho nada? Mira, te he visto demasiadas veces en los videos. Y créeme que es una bava lo que me pagas a mí, ¿sabes? Pero si te doy el doble, o sea, te pago. Es muy leve lo que me pagas a comparación de lo que ganas. La verdad, la camioneta que traes, no le trae ni siquiera un diputado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que es por envidia. No sé cómo lo quieras ver. Pero realmente no te mereces andar en esa camioneta. ¿Y por qué no me lo merezco si he trabajado por ella? No se me hace justo con una persona que tiene profesión a negunzura. ¿Sí me explico? ¿Pero eso qué tiene que ver? No sé, estudiando y trabajando día y noche. Sí, y yo valoro. Y valoro eso, pero eso no tiene nada que ver con lo que uno consiga. La neta es un carro del año que no te merezco. ¿Pero por qué no me lo merezco? Una morra, la neta, no te lo merezco. Ah, entonces solamente puede tener un vato, un buen carro. Porque una mujer no puede trabajar por sus cosas y poder tener una camioneta. Puede llamarme como gustes, pero realmente no te merezco. No me lo merezco. Eso primero que nada más fue una parte. Y solo por eso me la rayaste. Porque no me la merezco. Por ser vieja, casi me estás diciendo eso. Ah. Y pues te digo, si ya tienes el video, procede como gustes, legalmente o como quieras. No tengo problema. ¿Neta, no te importa? Ya no me voy a ir por acá. No me voy a ir por acá. Te digo una cosa, la gente con trabajo se puede conseguir lo que quiera, sí, sus cosas. Pero la neta, que te dé coraje que alguien más pueda tener un carro. No se me hace justo que mucha gente se sacrifique día y noche, estudie, trabaje, para que tenga, no sé, una buena calidad de vida, que quiera progresar profesionalmente. Y yo qué culpa tengo, qué culpa tengo en eso. Qué triste que digas todo eso. Y la neta, hay cámaras. Ahorita estoy grabando, ¿eh? ¿En serio? Sí. No, no me digas eso. No, sí. No, pues dices, ¿qué? Que no te importa, ¿no? Que proceda. Ah, no. Tú dices que no te importa que proceda legalmente. Que no te... Pues mira, la gente ya se dio cuenta de la persona que eres y que uno nunca tiene que dar la confianza totalmente a alguien porque termina siendo una tontería como esta. Y para la siguiente que quieras hacer eso, no jures por tu madre, la neta. La neta. ¿Qué, javales? Ya se fue, se fue corto. Neta, pensé que me iba a aventar a mí o algo, ¿eh? La neta, estaba bien... No manches, estoy bien nerviosa. Estoy bien nerviosa. O sea, neta, traté de ser bien paciente, pero... Ya, ya.